¡Vamos allá, Manuel! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, que ha venido a adorarte! ¡Ay! ¡Ay, con esta humilde cante! ¡Tocá, tocá, tocá! Porque ya nació el rey de los cielos ¡Ay, con esta humilde cante! ¡Ay, con esta humilde cante! ¡Tocá, tocá, tocá! Porque ya nació el rey de los cielos ¡Ay, con esta humilde cante! 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 Ay, con este humilde cante Porque ya nació el rey de los cielos Que el verbo divino Amor verdadero Ay, ya acabo de fiel Toca, toca, toca porque ya nació el rey de los cielos Toca, toca, toca porque ya nació el rey de los cielos